Con el objetivo de impulsar la formalización e incrementar la productividad y ventas de negocios en los 125 municipios del Estado, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en conjunto con el Fideicomiso Fondo Impulso Jalisco, abrieron la convocatoria Programa de Impulso a Establecimientos Micro, Pequeños y Medianos de Jalisco, para que puedan obtener apoyos económicos con una bolsa total de un millón de pesos, con un tope máximo de apoyo a las empresas de hasta 50 mil pesos en lo individual y grupal hasta 100 mil pesos, e incluyen incentivos, asesoría, capacitación y fomento de integridad empresarial, permitirán fortalecer el comercio y las cadenas productivas, el desarrollo económico sostenible, la generación de empleo, así como incidir en mayores ingresos de los negocios de sus colaboradores y de sus familias. Las modalidades de participación son dos, empresas formales que deberán estar registradas ante el Sistema de Administración Tributaria SAT y podrán solicitar el apoyo de forma individual o grupal con un máximo hasta de tres negocios e informales que aún sin registro en el SAT puedan solicitar el recurso de forma individual. Los proyectos deberán ser entregados de acuerdo a lo señalado en la convocatoria que abrió el 6 y cerrará el 20 de septiembre del 2023. Para mayor información, puede llamar de lunes a viernes de 8 a 16 horas al teléfono 33 30 30 1000 en las extensiones 21048, 26751, 26753 y 26754. Los detalles de la convocatoria pueden consultarse en el sitio web govjal.mx-convocatoria-impulso-mipime. Jaime Alberto Tinoco, Jalisco TV Noticias.